Hola mis viajeros, viajerísimos, bienvenidos a nuestro canal Catraveling. Aquí en este momento vamos a hablar cómo planear un viaje con amigos sin que nuestra billetera quede en saldo rojo, sin que quedemos en bancarrota como la peliteñida de Betty la Fea. Entonces aquí te voy a contar todos los tips que utilizo y no te pierdas el video. Y bueno, ya saben, aquí no vamos a quedar con la cuenta en cuidados intensivos, acá viajamos barato. Y pues eso también implica los viajes con amigos, así les encanta gastar algunos. Y me refiero a esos momentos en los que dices, vamos a hacer un viaje, pero ¿quién va a comprar la comida? ¿Quién va a comprar el trago? ¿Quién se va a encargar de alquilar la finca? ¿Quién va a llevar los carros? Todo eso implica dinero. Y pues qué mejor que podamos llevar el control entre todos. Así que he descubierto el santo grial por ti. Sí, esta aplicación te permite organizar los datos en todo tu grupo de viajes. Se llama Splitwise. Creo que así se dice. Yo sé que suena extraño, como si fuera una nueva religión, pero solamente es una aplicación. Primero descargamos la aplicación y les decimos a nuestros amigos que también lo hagan. Incluso ese amigo que siempre dice que no sabe manejar el celular. Después simplemente comenzamos a añadir los gastos. Si tú creas el grupo, igual yo te voy a mostrar un ejemplo práctico para que sea muchísimo mejor. Tú creas tu grupo, ¿sí? Entonces ahí comienzas a enviarle la invitación a las personas que tú desees y que hagan parte de este viaje. O entre las que se vayan a dividir los gastos. Porque pues uno nunca sabe qué tal. Bendecidos y afortunados que a alguno no le toque dar. Pues no lo incluyen. Entonces, vas a darle clic en enviar la invitación y cada uno va a ir registrando lo que va pagando. Por ejemplo, ¿quién pagó la estadía? Entonces que ponga ahí de una vez la estadía. Si otra persona hizo el mercado, entonces que ahí ponga lo del mercado. Cada uno debe registrar la información de los gastos que paga. Porque no sirve que Kate registre los datos que X persona puso. Porque van a quedar como si Kate hubiera dado la plata. Por eso se envía la invitación para todos. Otro tip súper bueno que la página directamente, bueno, la aplicación directamente te permite. Es que puedes escoger la moneda en la cual vas a hacer este cobro. Sí, lo puedes hacer sin ningún problema y es súper práctico y súper cómodo. Porque también si estás en un lugar que, por ejemplo, me pasó, estás pagando en pesos y vas para un lugar que cobran en dólares, pues liquidas las deudas en pesos y simplemente comienzas una nueva para que ambas monedas coincidan. Ambos paguen en la misma moneda y se acaban. Esto también sirve muchísimo cuando vayas a viajar a Europa, porque si este 2024 va a estar lleno de viajes, lo decreto. Entonces, cuando vayas a Europa, pues obviamente si vas a Londres, que es en libras esterlinas y luego pasas a, no sé, a España, que es en euros, pues obviamente puedes cambiar la moneda y liquidar la deuda para comenzar con la nueva. Y que no se vayan a confundir porque pues es muchísimo más práctico. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el ejemplo práctico de cómo utilizo esta aplicación. Obviamente está para celular, espero que me funcione en el computador. Es que es más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar sesión con Google porque me queda más fácil. Ya ingresando acá, entonces te dice que qué quieres hacer. Primero, añadir tu vivienda o añadir un viaje en grupo. Porque también lo puedes utilizar, por si tú tienes roomies, de dividir entre todos ustedes, como los gastos de los residuos, del mercado, del arriendo. Bueno, como ustedes prefieran, también lo pueden hacer, entonces, para que se organice. En este caso le vamos a añadir un viaje en grupo. Mi grupo se llamará Cancún. Entonces, acá comienzo a poner, entonces, mis invitados son Pepito, Juanita. Y acá pongo el correo electrónico de ellos. Si lo estoy haciendo desde el computador. Si lo hago desde el celular, pues ya directamente, como yo los tengo en contacto, les va a llegar un mensaje de texto con toda la información. ¿Listo? Este, pues, para el ejemplo no voy a poner absolutamente nada. Yo puedo poner una foto también, tanto desde la aplicación como desde acá. Para que quede como predeterminada en el grupo, ¿no? Que nos motivemos más y que ya sepamos, si tenemos varios grupos, de qué es cada uno. Entonces, tipo de grupo, viaje. Acá está, pues, obviamente, pareja, casa, otro. Bueno, porque si ustedes tienen un ahorro, bueno, como sea, ustedes lo pueden organizar. Esto sirve para muchas cosas. Y hay un tipo de configuración avanzada. Que aquí es donde ustedes pueden simplificar o no las deudas del grupo. Bueno, vamos a darle aquí guardar. Y ya me va a estar creando mi grupo. Obviamente, como yo no le puse ningún correo a Juanita ni a Pepito, pues ellos no salen con información. Porque ellos no van a poder agregar sus gastos o lo que ellos han pagado. Acá podemos invitar amigos. Si se nos olvidó alguien, lo podemos agregar sin problema. Y aquí, súper importante, le vamos a dar clic en añadir gasto. Entonces, aquí en añadir gasto, digamos, yo pagué la estadía en Cancún. Y fueron, obviamente me la cobraron en dólares. Entonces, yo aquí voy a poner que fueron unos, no sé, inventémonos un valor. Doscientos cuarenta dólares. Divido por ti y divido en partes iguales entre todas las personas. Desgraciadamente, yo puedo añadir imágenes, una factura, lo que sea. O notas, ¿sí? Para que sepamos específicamente de qué fue. Le doy clic en guardar y ya me dice gasto añadido. Y ya me dice que yo presté, pues este valor. Y que Juanita y Pepito me deben ochenta pesos. Ochenta dólares, perdón. La moneda se configura acá. Acá, en esta, en esta tuerquita, ustedes pueden poner si lo quieren hacer en dólares o lo quieren hacer en pesos. Acá, le damos otra vez añadir gasto. Entonces, por ejemplo, yo pagué la comida. Y si ustedes ven, sale un tenedor, ¿no? Y la comida en total fueron aproximadamente noventa dólares. Yo les digo en dólares, pero ustedes pueden ponerlo en pesos mexicanos, ¿no? Como ustedes prefieran. Entonces, le dan acá guardar y listo. Ahí se agregó. Entonces, ahora me deben más Juanita y Pepito. Y así consecutivamente. Si digamos, Juanita me dice ahí, toma, cátete de una vez tus 110 dólares. Y Pepito me dice ahí, toma, cátete de una vez. Entonces, yo le doy aquí en liquidar deudas. ¿Listo? Liquidar deudas. Registrar un pago en efectivo. Acá me dice que ya se pagó y le doy guardar. Y listo. Obviamente, acá sale que Pepito ya me pagó. Registrar un pago en efectivo. Y luego sale que Juanita también me pagó. O sea, estamos al día. Acá pueden ver todos los gastos que se han realizado. Es súper importante que ustedes lleven un control de esos gastos porque así van a saber en qué se gastaron cada cosa. ¿Por qué yo no tengo tal plata? ¿Qué pasó con tal dinero que yo tenía y ya no tengo? Bueno, ahí van a poder tener el control. Y también van a poder hacer uno para ustedes exclusivamente. Entonces, van a poder crear uno en... Ah, bueno, acá es donde les decía que pueden cambiar la moneda. Van a poder crear uno para ustedes solos. Entonces, el grupo se llamará Mis Gastos. Y pues no agregan a nadie. Le dan Guardar. Y ahí comienzan a añadir todas las cosas que ustedes compran para ustedes sin necesidad de que otros obviamente aporten, ¿no? Porque no lo vamos a dividir. Eso es algo que únicamente yo pongo. Como para que también tengan el control de sus gastos adicionales. Y al final de viaje puedan hacer como un sondeo de lo que cada uno se gastó. ¿Listo? Y eso sería todo. Hay personas que liquidan las deudas y les gusta ahorrar como los gastos. A mí no me gusta mucho porque yo puedo tener el control de lo que voy gastando en el viaje en general, ¿sí? Porque yo puedo poner ahí, por ejemplo, pues absolutamente todo. Y aparte hago un grupo solo mío donde pongo mis gastos aparte, ¿sí? Porque yo me antojé de un helado, me antojé de una pizza, me antojé de comprarme un vestido. Pero yo quiero tener monitoreado eso que me gasto para después decir, ¿qué hice con la plata? Pues no. Obviamente lo importante es que tú seas consciente de lo que gastas y te adaptes al presupuesto que llevas para cada viaje, ¿no? Así que ya saben, amigos, con esta aplicación pues se les va a alivianar bastantes cargas y no estar diciendo o enviando la información a un grupo de WhatsApp donde se pierda la información de todo. ¿Qué fue lo que tú pusiste? ¿Qué fue lo que tú pagaste? ¿Cuánto te debemos? ¿Cuánto no? Sino que ahí simplemente entramos todos a confirmar y listo, se acabó. Cuéntame si tú sabías de esta aplicación, cuéntame cuáles utilizas tú porque sé que no es la única, pero esta me parece muy buena porque la he probado varias veces. Y ya sabes, más viajes, menos excusas. ¡Chao, viajeros! ¡Suscríbete al canal!